¡Pero el río mío! ¡A la calle de mi me lo doy a! ¡Pero el río mío! ¡Que nunca más! ¡Por el río mío! ¡Pero el río mío! ¡La, la, 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 la! ¡Y me acordaré! ¡Y me hizo la edad! ¡Pero el río mío! ¡Que me quedo sin alma! ¡Cuando contendí! ¡Que ya no era mío! ¡A la calle de mi me lo doy a! ¡Dije el río mío! ¡Que me quedo sin alma! ¡Que me quedo sin alma! ¡Que me quedo sin alma! ¡Y el último recuerdo! ¡De tus cariños! ¡Que ya venía! ¡Se fue de todo despacito! ¡Como todas! ¡Pero el río mío! Y vamos a ir definiéndonos de este hermoso folclore argentino, de este hermoso folclore que tenemos. Y antes de pasar la parte médica, ya la aplasta final de este show, vamos a ir bien al norte, más precisamente para el lado de México. Hay una canción muy bonita que ha sido ícono, cabanitos de batalla dentro de la barra de la victoria, de estos gatos de mandones del alma. Una canción que vamos a...